Música 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 Hemos sacado el partido de adelante a pesar de la lesión de Pau Que nos hemos quedado con 10 en el último minuto Pero son 3 puntos, así que valen igual Creo que sí, 4 jornadas sin marcar Y la verdad que es feliz de reencontrarme otra vez con el gol Y de ayudar al equipo Nos costó la primera parte, estuvimos incómodas Ellas con su manera de jugarnos Nos complicaron, estaban bien cerraditas Recuperaban balón, jugaban Ya un ataque directo, contra ataques rápidos Y nos costaba Hacernos con el balón Y en la segunda parte Puede ser un poco más partido Los dos equipos Un poco más abiertos Lo importante son los 3 puntos Pero que no gusta siempre ganar así Con las lesiones no estamos teniendo Ese puntito de suerte Que hay que tener en las temporadas Estamos teniendo muchas bajas Pero bueno, esperemos que no sea nada Y que llegue la gente lo antes posible Para incorporarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!